De Marco, transformamos el espacio. Y al ataque se tira Danubio, pelota para Alejo Cruz. Levantó para Vera, entrasó los peligros de gol. Ahora para Danubio, viene, viene Zárate. ¡Está! Que acaba de convertir el conjunto de Danubio en una gran jugada. Mal parado el fondo tricolor. Vino un centro para Vera. Y cuando estaba Nacional cerca de la apertura, le dieron a Vera, toca para el colo Romero. En área ajena aparece el estricolor. Santiago, el colo Romero para decretar la apertura en el escorcho minutos de juego. Danubio uno, Nacional cero. Romero, Santiago, el colo Romero, autónomo el tanto. Cuando tenía la pelota Nacional que atacaba, les decía Martín, una jugada clara por el sector derecho. Recibe solo Vera que habilita el colo Romero. Y se la tira por encima del arquero. Y Chazo abre la cuenta Danubio. Gana uno a cero. ¡Qué es, man es, qué es, man! Y la Vera. ¡Ay, qué mal calla boca negra! La gran siete. Ya se está recuperando el colombiano. Vuelve a tomar Nacional por el player. Jonathan Rodríguez abrió para Fede Martínez. Recoge la pelota. Entrega atrás para Jonathan Rodríguez. Al medio ahora para Didi. Diego Zavala por la derecha. Tocó para Lozano. Prepara el centro. Levantó para Carneiro. Lo superó en altura. Las pelotas que dirigen contra el área son realmente mal dirigidas. Capaz que un GPS les vendría bien a los que los levantan los centros. Balón que rescata otra vez Carneiro para el tricolor. Los aplausos son solamente para este atacante Nacional. Es el que más quiere pero el que menos participa porque no lo busca. Entregaron balón para Jonathan Rodríguez. Lo marca, le quita a Danubio por el colo. Roberto, la rescató Carneiro. Toca atrás para Baez. Más atrás con Polenta. 39 minutos. Gana la franja 1 a 0. Ataca con la pelota boca negra. Se mete en campo Danubiano. Levantando centro. Fue para Baez. Entra solo. Viene, viene. Viene, viene. Centro en medio. Martínez está... ¡Al! 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 El de Nacional. Federico Martínez. Un centro de boca negra para Baez. Entró como quiso. Tocó al medio. Y la definición de Federico Martínez en un momento que duele en el partido. 40 minutos. Decreta Nacional el tanto. El empate. Federico Martínez autor. Nacional empata. 1 a 1 frente a Danubio aquí en su gran parque central. Federico Martínez el tanto. La primer pelota que Nacional hace bien el juego. Le abren a Baez que llega por izquierda que mira hacia el área y se la pone allí para que Martínez anticipe al zaguero y marque el tanto del empate. Que es manes, que es man. Uno más con respuestas. Uno más para atender. En agua en tres, cuarto de campo, sector derecho. Lucas Ferreira pasó a lateral derecho. Entregó Ferreira. Tocó para el zorrito chico Gonzalo Bueno. Ataca Bueno. Colocan corto. Dio para Romero. Se entró. ¡Viene! El papelito. El de Danubio Sebastián Fernández. Viene una jugada rápida. Sacó lateralmente a Danubio. Viene un centro de bueno. Y allí tocó para papelito Sebastián Fernández que no lo grita por su pasado. En el equipo tricolor otrora. Aquí 18 en complemento. Papelito Fernández autor del segundo tanto. Danubio 2. Nacional 1. Y embudecido se queda el gran parque central. La noche de los ex en el gran parque central. Primero Romero. Ahora el papelito Fernández. En una buena habilitación. Otra vez le hacen un gol a Nacional de un lateral. Y ahí marca el segundo tanto. Da vuelta el resultado. Está ganando Danubio. ¡Qué es man es, qué es man! Jugada la de Hellman con su promo. Donde no falta nada. Sortean una semana de vacaciones para seis personas y premios todos los días. Sacó la pelota Ferreira. Entregó para Bueno. Se quiere escapar a dos hombres. Perdió la pelota. Álvaro que va a tomar Danubio. El lateral por parte de Lucas Ferreira. Le pide la pelota. Le alcanza. El balón es por allí. Sacó Lucas Ferreira. Rapidísimo. Entregó para Papelito. Le señala el toque al zorro. Bueno, Papelito que amaca el cuerpo. Domina. Entrega hacia atrás para Ferreira. Pisa en dirección. Otra vez de Papelito. Fue para Gonzalo Bueno. Va bien. La saca a medias. Otra vez Galeano. Juegan para el Chori. La tomó Santiago Silva. Abrió para Kevin Lewis. Devuelve para Silva. Está el tercero. Viene. 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 Gol. Opsay. Opsay cuando estaba Nacional. En zona defensiva. Muy mal parado. Había posición adelantada. Cuando la encontraba Santiago Silva. Convertida a Danubio. Pero no vale. Sigue la franja. Dos a uno. Adelante. Le corre. Hay franquicias en el fondo. Tricolor. Allí cobra la posición adelantada. Si no estaba el tercero. No da pie en bola. Nacional. Créate que Uruguay. 1300 metros cuadrados de repuesto. Para tu camión fotón. En Hobo. Jaca Dunfen. Para que tu camión no pare. Créate que Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega. Metros de Ruta 5. Bueno está desesperado. Salvador Hichazo. No pasa por buen momento. Ni Nacional. Ni el arquero. No hay figuras individuales. No hay generación de fútbol. En este Nacional. Martín. Que realmente lo que tiene bueno. Se le apoya a sus hinchas. Sí señor. Para mí está habilitado el jugador de Danubio. A ver qué dice el bar. Para mí está habilitado. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno. Bueno puede ser. Que valide el tanto. El señor Ostojich. Que aguarda comunicación del bar. Sí hay fútbol. Hay juntada. Sí hay juntada de William. Que viva el fútbol. Disfrutemos juntos. Del lado William del fútbol. William Losson. No rules. Great score. Bueno el árbitro está haciendo señas. Con el cronómetro diciendo. Me tomo el tiempo que sea necesario. Para la revisión del bar. Porque se toma su tiempo. De acuerdo al Calde Sánchez. Estaría habilitado. Millán. 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 Como en la calle. Millán. Bueno. Va a venir allí. El señor Ostojich. Y su fallo. Que todavía sigue demorado. Pensando en pintar. Hacelo. Con pintura sica. Que protegen. Y decoran tu hogar. De pintarlo como te gusta. Píntalo con sica. Capaz que se apuró. Si bien convertido Danubio. Capaz que la resolución. De esa supuesta posición adelantada. Era muy atinada y rápido. Vale el tanto. Vale el tanto Danubio. Gol de Danubio. Gol de Danubio. Millán. Gol de Danubio. Millán. Autor del tanto. El conjunto danubiano. Para mí no era Millán. Sino más bien. Era otro futbolista el que convertía. Ya la jugada se me pasó. Porque evidentemente se cobra tarde este tanto. En donde Danubio para mi gusto. Con esto liquida el partido. Millán Autor. Danubio 3. Nacional 1. Gol convertido por Millán a instancias del VAR. Porque tanto Llarena como Ostojich. No habían visto que estaba habilitado. Que gofetada para el tricolor. El tercer tanto. Franquicias en el fondo. Que momento de Nacional. Hoy no jugó a nada. Que es man es, que es man. Informa. Gracias. 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 Gracias.